Hoy estrenamos una nueva marca en el canal, se trata de Jeep, una marca completamente especializada en temas 4x4 y esto que tengo aquí a mi lado es un Renegade, que se trata de su modelo de acceso a la gama Jeep, un SUV del segmento B que en este caso lo vamos a probar con una atracción 4x4 o mejor dicho, como lo denomina la marca, 4xE porque tenemos una versión híbrida enchufable de 240 caballos que nos da la etiqueta cero emisiones y una autonomía máxima en modo 100% eléctrico de 44 km así que nada, vamos a conocer a fondo este Renegade y sobre todo vamos a probarlo fuera de asfalto que tiene muy buena pinta El Jeep Renegade se trata de la propuesta B-SUV de la marca estadounidense perteneciente al grupo Stellantis Este Renegade tiene personalidad propia, ya que cuenta con un aspecto más campero que el resto de sus rivales y es que se nota que estamos ante un Jeep Mide 4,23 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,69 de alto, su batalla es de 2,57 metros Se ofrece con motores de gasolina de 120 y 150 caballos, este último asociado siempre a un cambio automático de doble embrague En diesel tenemos el 1.6 Multijet de 130 caballos y luego tenemos una versión híbrida enchufable de 240 caballos que luce la etiqueta cero emisiones Esta propulsión es la única que consta de una tracción 4x4 denominada 4xE y se consigue instalando un motor eléctrico trasero de 60 caballos con la misión de mover dicho eje por lo que no hay conexión física entre el eje delantero y el eje trasero Dicho motor eléctrico está alimentado de una batería de iones de litio de una capacidad de 11,4 kWh que se puede cargar a una potencia máxima de 7,4 kWh en 1,7 horas y si lo conectamos a una toma de casa se cargará en unas 5 horas Con la batería cargada la marca homóloga que podremos circular en modo 100% eléctrico hasta 44 km Existen dos acabados para las versiones 4xE, Trailhawk y S Nuestra unidad cuenta con el acabado S en el que destaca una estética más deportiva con los logos en gris oscuro y unas llantas 19 pulgadas también pintadas en ese tono gris Todos los bajos del Renegade están forrados en plástico negro e incluso el parachoques trasero es entero en dicho plástico Y menudo detallazo han tenido en Jeep ya que nos han sacado una salida de escape de verdad El diseño de este Renegade no deja indiferente a nadie y es que la estética es muy cuadrada, esencia de Jeep con una trasera muy vertical unos pasos de rueda muy grandes, cuadrados y ensanchados y un frontal imponente con la típica parrilla con 7 aberturas que se une a los faros redondos que le dan un carácter muy agresivo a este Renegade Por cierto el color de nuestra unidad es el azul Jet Set y podríamos configurarlo en tonos bicolores con el techo en negro Y ahora veamos el interior Y ya estamos en el interior del Jeep Renegade Un interior pues con una calidad correcta porque todo tiene plástico duro tanto en las puertas como en el salpicadero en todas las zonas vemos plásticos duros Es un interior que como os digo tiene una calidad correcta pero bueno estos plásticos duros pues evidentemente se echan falta que haya alguno blandito pero también entendemos una cosa y es que es un coche que está pensado para salir fuera de asfalto de vez en cuando y bueno unos plásticos duros pues son más rígidos que unos plásticos blanditos y a la hora pues de hacer kilómetros fuera de asfalto como ya sabéis de tanto bache y de tanta historia fuera de asfalto pues suele hacer que los interiores pues al final acaben crujiendo pero en este caso parece ser que no porque esta unidad ya tiene 4 mil y pico kilómetros tiene traya y la verdad es que aquí no cruje ni un plástico todo tiene muy buen anclaje y vemos detalles muy off road como por ejemplo esta agarradera que tenemos para la acompañante por si vamos fuera de asfalto pues que se pueda agarrar bien y algunos detallitos que vemos como por ejemplo pues en los cristales vemos un detalle de un jeep antiguo vemos por ahí un montañista en la parte trasera vemos un montón de detalles 4x4 de jeep que molan muchísimo en este Renegade bueno he de deciros que como estamos en un acabado ese está muy bien equipado este Renegade pero tiene algún que otro pack opcional hay uno que es muy recomendable de montar que vale unos mil euros pero es que nos incluye pues detalles muy simples como por ejemplo los elevalunas que son eléctricos de serie pero que con el opcional del pack función pues nos incluye la apertura con un toque también nos incluye el acceso y arranque sin llave también tenemos alarma los espejos retrovisores exteriores pues serían eléctricos y con abatimiento también eléctrico y también tenemos una bandeja en el maletero que tiene una doble altura y también las plazas traseras podríamos abatirlas en una disposición 40-20-40 por lo que es un pack muy interesante de montar otro de los packs que tiene nuestro Renegade es el paquete cuero ya que tenemos unos asientos forrados en un cuero que la verdad es que tienen un tacto bastante bueno y tiene una calidad correcta que lo que hacen pues que mejore un poquito la ergonomía es una opcional que vale unos 1600 euros porque también nos incluye asientos con regulación eléctrica en ocho posiciones tanto para el asiento del conductor como para el asiento del acompañante y bueno fijándonos en el salpicadero pues lo que más nos llama la atención es un sistema de infoentretenimiento que viene completamente de serie se llama Uconnect tiene aplicaciones para Apple CarPlay y Android Auto también tenemos por aquí la función del clima que podremos regular desde aquí todo tipo de parámetros del clima aunque me gusta mucho porque a pesar de tener aquí el climatizador por aquí debajo también tenemos mandos físicos para controlar todo tipo de parámetros de la climatización sin desviar tanto la vista de la carretera pues a la hora de querer activar el climatizador un detalle que me ha gustado bastante en este sistema de infoentretenimiento también tenemos un navegador de TomTom que funciona correctamente es verdad que los gráficos pues bueno no son los mejores del mundo pero es funcional nos avisa de los radares también y bueno también he de deciros que el sistema de infoentretenimiento el diseño pues es modernito y la verdad es que los gráficos se ven bien también tenemos en APPs un montón de información del vehículo como las páginas híbrido eléctrico en las que podemos ver el flujo de energía para ver en todo momento pues qué motor está funcionando si vamos recargando la batería etc también tenemos un historial de conducción para ver el tema de los consumos y la regeneración también tenemos la programación para cuando vayamos a cargar el vehículo y también nos dice cuánto tiempo va a tardar en cargar depende de la batería que tengamos en ese momento tenemos el sistema e-safe que bueno al activarlo pues podemos poner o que nos ahorre la batería por si vamos a entrar en algún momento en ciudad y necesitamos ir en modo 100% eléctrico o que nos cargue la batería con el motor de gasolina y luego tenemos el ajuste de carga que es pues también para ver todo el tema del nivel de carga y el nivel de batería está bastante bien y viene muy completo esta página del tema del híbrido enchufable luego vemos también pues por aquí tenemos una brújula que es un detalle muy chulo y bueno también tenemos por aquí el ajuste de sonido el tema del wifi y el asistente porque en este caso tenemos la llamada de emergencia pues tenemos un problema en carretera y también tenemos un asistente de jeep y por último así más destacable que vemos en esta pantalla pues es una cámara de visión trasera al introducir la marcha atrás que la verdad es que tiene unos gráficos un poquito malos es una cámara que no tiene muy buena definición pero bueno que es funcional y viene muy bien a la hora de aparcar también tenemos sensores delanteros y traseros de aparcamiento una serie de teclas que serían para mutear el sonido para apagar la pantalla y para las ayudas a la conducción como puede ser activar o desactivar los sensores de aparcamiento también tenemos un aparcamiento asistido que podemos activar y también tenemos el aviso del cambio involuntario de carril con conexión de volante por si lo queremos activar o desactivar otro detallazo es que tenemos una ruleta física para subir y bajar el volumen algo que viene muy bien para no estar distrayéndonos tanto si tenemos por ejemplo botones táctiles es una pantalla que la verdad es que me ha gustado bastante más para abajo vemos una salida de 12 voltios tenemos una salida USB una salida auxiliar y por aquí tenemos pues por así decirlo los tres modos de conducción de este jeep que tenemos el modo híbrido que va gestionando pues el automáticamente el motor de gasolina y el motor eléctrico si tenemos carga luego tenemos el modo 100% eléctrico por si tenemos carga la batería pues evidentemente lo podemos activar en cualquier momento y luego tenemos el modo e-save que sería o para aguantar la batería que tenemos y no gastarla o para ir recargando la batería con el motor de gasolina y a la izquierda de todo esto que os he enseñado ahora tenemos los juguetitos de este Jeep Renegade como ya sabéis es una marca pues enfocada sobre todo al 4x4 y en este Renegade no iba a ser menos tenemos pues unos cuantos modos de conducción para salir fuera de asfalto tenemos el modo auto, el modo sport el modo snow y el modo sand mood tenemos pues como veis bastantes modos de conducción y luego tenemos como una especie de reductora luego lo explicaré bien en la prueba dinámica un control de descensos y el 4WD look más para abajo tenemos un hueco perfecto para un móvil pero no tenemos carga por inducción más para atrás la caja de cambios automática de 6 relaciones de tipo convertidor de par y más atrás tenemos un freno de mano eléctrico el botón para desactivar el control de tracción y también tenemos un botón que lo que hace es que nos regenere más o menos dependiendo de lo que seleccionemos algo que viene bastante bien para conseguir un poquito más de batería y ganar pues eso un poquito más de autonomía eléctrica a la hora de ir frenando o de ir en una cuesta abajo el coche retiene más o menos más para atrás tenemos dos posavasos por aquí tenemos un hueco perfecto para depositar por ejemplo la llave del vehículo y más para atrás tenemos un apoyabrazo central forrado en un cuero de una calidad correcta que únicamente se regula en distancia pero que lo que he notado es que es un poquito endeble fijaros si yo lo subo bueno aparte de que tenemos un hueco pequeño para depositar cartera móvil o llaves que viene bastante bien pues encontramos que bueno a la hora de bajarlo es un poquito endeble pero bueno la verdad es que hace su buena función a la hora de ir conduciendo y nos aporta un poquito más de confortabilidad y continuando por el puesto de conducción pues vemos un volante forrado en cuero en un tacto correcto completamente redondo y a la izquierda vemos los mandos en el volante relacionados para movernos por la pantalla central de la instrumentación también para el sistema de llamadas y control por voz y a la derecha para las avías a la conducción como puede ser el control crucero o el control crucero adaptativo y fijándonos en lo que hay dentro de la instrumentación pues vemos una instrumentación semi analógica semi digital ¿por qué? porque dentro tenemos una pantalla que es bastante grandecita donde podemos ver bastante información y a la izquierda tenemos un cuenta revoluciones para el motor de gasolina y a la derecha tenemos un potenciómetro para el tema del motor eléctrico en la pantalla del medio que es grandecita tiene unos gráficos correctos pues no es muy configurable pero sí que tenemos varios menús pues para ver por ejemplo la velocidad en digital la presión de los neumáticos todo el tema de las ayudas a la conducción que tiene muchísimas luego lo veremos en la prueba dinámica tenemos también todo el tema de los consumos que fijaros este Jeep Renegade híbrido enchufable pues tiene un tanque de 36 litros más o menos de capacidad tanque pequeñito y que tiene pues unos 12 litros menos que un Jeep Renegade de gasolina por ejemplo y como vemos ahora mismo tengo la mitad del tanque y me marca una autonomía de 179 kilómetros pues es una autonomía que se queda un poquito escasa sobre todo a la hora de ir fuera de asfalto bueno en esta pantalla también vemos todo el tema de la potencia que introducimos en todo momento también vemos los consumos el total recorrido y la distancia que hemos recorrido en modo 100% eléctrico y con el motor de gasolina y luego vemos pues también todo el tema del audio y ajustes de esta pantalla es una pantalla que se ve bastante bien y la verdad es que también pues bueno no es muy configurable a la hora de diseño pero sí que podemos regular un poquito pues algún que otro parámetro que viene pues bastante bien y bueno finalizando con estas plazas delanteras pues he de deciros que a la hora de montarnos es un coche especial porque tiene una luna delantera que está en una disposición muy vertical es un coche muy voluminoso por dentro y la verdad es que se ve muy bien en todas las direcciones una opción que no tiene este Renegade en nuestra unidad es un techo de cristal que se podría introducir que serían dos mitades o luego también tenemos un techo rígido que no tiene visión pero sí que podemos quitar y dejar en casa que es como un hardtop que viene bastante bien y es muy chulo y prácticamente podemos dejarlo medio descapotable pero en este caso no lo tenemos y es un opcional que vale unos 1500 euros y ahora vamos a ver las plazas traseras de este Renegade fijaros porque la apertura de la puerta es de 90 grados tiene muy buena apertura y el acceso que queda pues la verdad es que no está nada mal y como estamos en un SUV pues la verdad es que el acceso es muy bueno y fijaros porque no tenemos que tener mucho cuidado con la cabeza porque es un coche bastante alto dentro que encontramos pues una banqueta forrada en el mismo cuero que veíamos en las plazas delanteras tiene la verdad es que una calidad buena tiene un tacto bastante bueno también tenemos anclas que sí es office tenemos por aquí un apoyabrazo central con dos portabebidas tenemos una salida USB para cargar cualquier dispositivo móvil pero bueno echamos en falta por ejemplo que no tenemos salidas de aire que podrían haber venido muy bien en estas plazas traseras tenemos bolsillitos también en las plazas delanteras para dejar cualquier revista y un pequeño hueco en la puerta ahora vamos a ver qué tal el espacio que tenemos aquí son unas plazas que bueno no son ni muy anchas ni muy estrechas las laterales se va bien y el puesto de conducción a 1,70 y fijaros el espacio para piernas es correcto y el espacio para la cabeza es la mejor cota que tiene porque pues como es un coche bastante alto y que no cae el techo a la hora de continuar hacia atrás pues tenemos muy buen hueco para la cabeza personas aquí bastante altas pues pueden ir sin ningún tipo de problemas de hecho incluso habría más problemas para las piernas que para la cabeza esta banqueta pues bueno es cómoda lo que si noto que este respaldo está un poquito recto lo podrían haber inclinado un poquito más no tiene regulación pero bueno aquí para un viaje largo la verdad es que se se va a realizar de manera cómoda y ahora vamos a ver qué tal la plaza central una plaza central que tiene un túnel de transmisión un poquito abultado y que bueno a mí las piernas me caben porque tengo un 40 de talla no tengo mucha talla pero bueno aquí sigue seguimos teniendo muy buen espacio para la cabeza es una plaza un poquito más dura y evidentemente más estrecha pero bueno para casos puntuales pues se puede usar sin ningún tipo de problema pero lo ideal es usar las laterales porque bueno son cómodas y son bastante funcionales y ahora vamos a ver el maletero del Renegade que es de apertura manual y dentro como pasa en todos los híbridos enchufables pues pierde capacidad de maletero y también pierde tanque de combustible en comparación con un Renegade de gasolina y es que aquí tenemos 330 litros de capacidad total y en un Renegade de gasolina tendríamos 20 litros más las formas pues son regulares tenemos por aquí también un pequeño hueco para depositar algún objeto pequeño y la boca de carga la verdad es que es cómoda es un poquito ancha eso sí pero pues el piso está completamente enrasado con dicha boca de carga esta bandeja se puede colocar en dos profundidades ahora mismo está en la zona más alta pero si queremos colocarlo en la zona más baja nos va a tocar quitar los triángulos del vehículo y por aquí también tenemos la bolsita en la que tenemos el cable de carga que en este caso nos han dejado un cable de carga suco ahora sí podremos colocar la bandeja en la zona más baja y ganar un poquito de capacidad y bueno si queremos un poquito más de capacidad y no llevamos a nadie las plazas traseras podremos abatir estas plazas traseras de dos maneras o en una disposición 60-40 como voy a hacer yo ahora o en una disposición 40-20-40 porque como ya sabéis tenemos el pack functions que ya os lo comentaba en las plazas delanteras y nos habilita a hacer esto de manera más práctica fijaros desde aquí mismo desde el maletero llegamos a abatir las plazas traseras el piso queda completamente plano y tenemos una capacidad máxima de 1.277 litros en el apartado de las luces gracias al acabado ese cuenta con los faros de carretera inteligentes SmartBind en LED con activación de las largas automáticas en la trasera la luz del freno es en LED pero todo lo demás como vemos es en halógeno y en el interior más de lo mismo los precios para este Renegade parten desde los 19.384 euros mientras que nuestra unidad con el acabado S y varios extras citados se va a los 39.876 euros con los descuentos y promociones de la marca en la fecha de publicar este vídeo y ya estamos a los mandos del Jeep Renegade 4xE la versión híbrida enchufable de este SUV del segmento B ¿de qué consta esta propulsión híbrida enchufable? pues de un motor de gasolina de 1.3 litros con turbo inyección directa y 4 cilindros que es capaz de rendir 180 caballos a las 5.750 revoluciones y 270 Nm de par máximo a las 1.850 revoluciones a este motor que está en el eje delantero se le une otro motor eléctrico en el eje trasero de 60 caballos y 250 Nm de par máximo que este motor eléctrico únicamente es capaz de mover el eje trasero y el motor de gasolina el eje delantero unidos dan una potencia total de 239 caballos una potencia más que correcta para mover los 1.770 kilos que pesa este Renegade un peso elevado pero hay que tener en cuenta que el motor eléctrico es alimentado por una batería de iones de litio de una capacidad de 11.4 kWh y esa batería evidentemente pues pesa gracias a este motor eléctrico pues este Jeep Renegade 4xE homologa una autonomía máxima en modo 100% eléctrico con la batería cargada a tope de unos 44 km pero que realmente nosotros lo hemos estado probando y hemos llegado a hacer unos 38-39 km en modo 100% eléctrico por lo que no está nada mal y no se aleja a lo que dice la marca bueno esta propulsión híbrida enchufable también está asociada a una caja de cambios automática de 6 relaciones de tipo convertidor de par que la verdad es que funciona bien es un pelín lenta pero bueno cuando metemos el modo sport la verdad es que pues se vuelve un poquito más ágil pero bueno también he de deciros que es una caja de cambios suave que hace las transiciones de manera muy relajada y que le sienta francamente bien a este Renegade cuando pasamos de gasolina eléctrico por así decirlo y a la inversa pues no se notan mucho las transiciones y la verdad es que es un coche que esta propulsión híbrida enchufable está bastante bien hecha como os comentaba antes este Renegade la verdad es que se mueve de maravilla acelera de 0 a 100 en 7,1 segundos y su velocidad máxima es de 200 km por hora todo esto pues evidentemente con carga en la batería para movernos también con el motor eléctrico ¿qué pasa cuando nos quedamos sin batería y el coche se vuelve pues un coche de gasolina prácticamente convencional? pues que siempre reserva un poquito de batería para momentos por ejemplo en ciudad que vamos a baja velocidad pues le vamos a ver en modo 100% eléctrico o incluso en alguna bajada o llaneando por carretera aunque no tengamos carga la batería siempre nos reserva un 1 o un 2% para pues hacer un modo híbrido y que el coche sea pues un poquito más eficiente que si solamente se moviera con el motor de gasolina pero evidentemente cuando se queda sin carga el coche se mueve de maravilla porque se nota que tenemos un motor de gasolina potente de 180 caballos pues que es capaz de mover a este Renegade sin ningún tipo de problema se nota evidentemente que no tenemos la misma aceleración que cuando tenemos carga en la batería pero es un coche que se mueve con soltura hasta sin carga en la batería para cargar este vehículo como hemos visto lo podemos conectar a una toma de corriente tanto suco como tipo 2 pero también hay un modo en este híbrido enchufable o en casi todos los híbridos enchufables que es una carga de batería desde el motor de gasolina yo ahora mismo lo tengo activado porque me he quedado sin carga pero es el modo menos recomendable en un híbrido enchufable porque sube un montón el consumo el consumo homologado es de 2,1 litros pero como ya sabéis los consumos de los híbridos enchufables se realizan con la carga de la batería a tope y los 44 kilómetros más o menos que dice la marca se los hace en el modo 100% eléctrico los primeros 100 kilómetros y los restantes pues evidentemente los hace con el motor de gasolina por eso salen consumos tan bajitos pero realmente luego esto no es así depende mucho de si tenemos carga de si lo tenemos en el modo híbrido si lo llevamos en el modo eléctrico si lo llevamos con el e-save vamos a hacernos una idea yo lo he llevado en el modo híbrido y los consumos son bajitos son de 5 y pico 6 litros haciendo un uso mixto del motor de gasolina del motor eléctrico que lo hace él automáticamente con el modo híbrido luego tenemos el modo 100% eléctrico que lo podemos activar siempre que tengamos carga en la batería y luego tenemos el modo e-save en el modo e-save tenemos dos modos el modo de cargar la batería a través del motor de gasolina ahí tendremos un consumo muy disparado se puede llegar a ver consumos de casi 10 litros y luego tenemos un modo que nos guarda la batería para cuando nos guarda la carga de la batería para cuando queramos usar el modo 100% eléctrico y en ese modo más o menos estamos gastando unos 6 y medio 7 litros por lo que pues bueno depende un poquito de la situación gasta más o menos en modo híbrido con la batería cargada más o menos lo que os digo un poquito menos de 6 litros también hay que deciros que un híbrido enchufable está pensado para cargarlo en un punto de carga y no con el modo de carga de batería a través del motor de gasolina porque como os digo se dispara un montón de consumo al fin y al cabo le estamos pidiendo que mueva el vehículo y que a la vez también nos esté cargando la batería de este de este híbrido enchufable yo ahora mismo lo tengo así para ver un poquito cómo se comportaba cuando le pones en modo carga de batería con el motor de gasolina evidentemente pues la rumorosidad aumenta porque el motor de gasolina se revoluciona un poquito más para hacer la función de carga una cosa negativa que tiene este Renegade es que el tanque de gasolina es de tan solo 36,5 litros cuando un Renegade con motor de gasolina convencional tiene 48 y esto se ve afectado sobre todo pues que no vamos a poder realizar muchos kilómetros con un tanque de gasolina a lo mejor podemos hacernos 400 es una autonomía un poquito escasa y sobre todo cuando pensamos salir fuera de asfalto que el consumo como vamos a ver luego se dispara pues evidentemente se queda en un tanque muy pequeñito tenemos varios modos de conducción sobre todo varios para manejarnos fuera de asfalto como veremos luego pero para modo carretera tenemos el modo auto y el modo sport en el modo sport pues evidentemente nos da todo su potencial el consumo se dispara y bueno tenemos unas prestaciones que no están nada mal para encontrarnos en un segmento B de un SUV respecto al comportamiento dinámico pues hemos de deciros que en asfalto es un SUV de los menos capacitados para hacer una conducción deportiva porque pues bueno como habéis visto es un coche cuadrado con un cristal delantero muy en vertical muy poco aerodinámico pero eso sí tenemos muy buena visibilidad en todos los ángulos y bueno el coche pues tiene una suspensión que no es ni muy dura ni muy blanda pero es un coche que se ve que balancea un poquito más de la cuenta es un coche torpe por curvas y tiene una dirección que es un poquito blandibru no es muy directa y bueno la verdad es que tiene una asistencia muy acusada ¿qué tiene de bueno esto? pues que por ciudad es un coche que es muy cómodo de manejar la verdad es que se mueve de maravilla por este entorno pero a la hora de conducir pues en una carretera convencional pues vamos a ver que no es el más ágil del segmento ni por asomo ahora en un rato veremos que tal va fuera de asfalto pero este coche la verdad es que promete mucho fuera de asfalto y es de los peores a la hora de conducir en una carretera de montaña a un ritmo alegre pero fuera de asfalto vamos a ver que es de los mejores SUV que hay a día de hoy en el mercado para salir a hacer alguna ruta off-road los frenos frenan correctamente los 1770 kilos que pesa este Renegade con la propulsión híbrida enchufable tenemos frenos de disco tanto delanteros como traseros ventilados adelante de 330 milímetros y atrás de 305 milímetros el tacto es correcto lo que si notamos es que al principio el primer toque de pedal no hay mucha contundencia pero cuando ya hincamos un poquito más el pie se nota que los frenos tienen buena potencia de frenado por cierto la suspensión os he dicho que no es muy dura ni muy blanda pero la verdad es que es un poquito seca a la hora de pasar por baches no filtra del todo bien las irregularidades pero bueno tampoco es muy acusado este tema y al fin y al cabo en carretera en ciudad es un coche que más o menos podríamos decir que es cómodo respecto a vías a la conducción pues tenemos un montón tenemos un control crucero que puede ser o convencional o adaptativo tenemos también la frenada de emergencia automática con el aviso de precolisión tenemos el aviso del ángulo muerto tenemos también el control del cambio involuntario de carril con corrección del volante tenemos también la presión de los neumáticos el sensor también podemos ver la velocidad limitada en la vía en todo momento y también por ejemplo tenemos una cámara de visión trasera que bueno no tiene una definición muy buena pero es muy funcional a la hora de aparcar también tenemos un sistema de aparcamiento asistido y un control de descensos para cuando salgamos fuera de asfalto y ya por último antes de entrar en territorio off-road he de deciros que tenemos una visibilidad muy buena en todos los ángulos gracias pues a la estética exterior que tiene este vehículo en todos los ángulos tenemos muy buena visibilidad también vemos muy bien lo que está pasando detrás a través del retrovisor y gracias a una luneta muy vertical pues vemos de maravilla lo que está pasando en el frente eso sí la insonoridad pues no es muy buena porque es un coche que evidentemente no es muy aerodinámico por estas formas que tiene pero bueno tampoco es muy exagerado el ruido que se cuela tanto del exterior como del motor de gasolina si en carretera el renegade no es de los mejores del segmento nada tiene que ver con sus rivales cuando salimos de la rutina y es que se nota que estamos ante un jeep tenemos el selector de modos de conducción para rodar fuera de asfalto snow y sand moot que sería para tierra y barro al lado hay una ruleta con unos botones que son para activar el control de descenso el 4WD look y el 4WD low con estos dos últimos modos electrónicos lo que hace es forzar a la propulsión para ir siempre en 4 ruedas motrices hasta una velocidad de 15 km por hora por lo que fuerza a funcionar el motor eléctrico del eje trasero aun sin batería el coche como guarda el 1 o 2% de carga el renegade siempre tracciona de maravilla con las 4 ruedas podemos ir por pistas rotas por zonas con bastante barro que el renegade sale sin problema incluso con el modo auto aunque si la cosa se pone fea siempre tenemos los juguetitos antes mencionados la altura libre al suelo es de 18,6 cm en esta versión con un ángulo de entrada de 19 grados el ventral de 16 y el de salida de 27 grados con una capacidad de vadeo de 40 cm son unos datos correctos para realizar rutas sin muchas preocupaciones de hecho no llegamos a dar en ningún momento a los bajos pero si que es verdad que las llantas de 19 penalizan fuera de asfalto la suspensión funciona genial filtrando los baches con una dureza correcta para no ir rebotando en el interior y los recorridos son largos para asegurar el agarre en desniveles la dirección al estar un poquito desmultiplicada y asistida es perfecta sin embargo los asientos delanteros no agarran muy bien el cuerpo en curvas nos ha sorprendido bastante lo bien que va por todo tipo de pistas sin duda alguna es el rey del segmento en este aspecto si vas a sacar mucho este renegade fuera de asfalto por zonas complicadas es mejor pasar al acabado trailhawk que cuenta con mejores cotas por ejemplo la altura libre del suelo es de 20 cm tiene un modo rock para arena suelta protecciones en los bajos y llantas de 17 pulgadas entre otras cosas y bueno chicos llegamos al final de la videoprueba con el que para mi es uno de los V-SUV más especiales que hay hoy en día en el mercado este renegade se ofrece con versiones diésel gasolina con una propulsión híbrida enchufable como hemos visto en este caso que nos da la etiqueta cero emisiones y fijaros porque nos permite despedirnos en un sitio precioso donde no podemos acceder con cualquier vehículo porque necesitamos unas mínimas capacidades off-road y fijaros lo que se ve detrás se ve en Madrid centro un sitio donde también podremos pasar con este renegade gracias a la propulsión híbrida enchufable y a la etiqueta cero emisiones que queremos aún un renegade más preparado para el campo tenemos la versión Trailhawk que todavía va mejor que este porque realmente pues este renegade no está tan enfocado al off-road como esa versión Trailhawk así que nada chicos si os ha gustado este vídeo dadle un buen like suscribiros si aún no lo habéis hecho y no olvides pasar por ladincars.es donde podéis leer nuestras impresiones sobre este renegade 4xE un saludo chicos y nos vemos en la carretera en el campo o donde sea hasta la próxima ¡Gracias!